¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por fin a mi canal Había estado desaparecidísimo, yo sé que sí, perdónenme Este video va a ser muy cortico y les voy a contar qué pasó con el canal porque estuve un poco desaparecido en estas últimas semanas de hecho un mes y medio más o menos pero bueno, les voy a explicar un poquitico y decirles obviamente que este video no es que haga parte de los videos del canal es decir, no es que subo este video y por allá en dos semanas vuelvo a subir otro sí de clarinete y ese tipo de cosas, no van a ver este video y yo creo que mañana mismo va a estar ya otra vez el canal funcionando con otro video de clarinete así que van a estar muy pendientes porque la idea es volver con toda la actitud con toda la energía, con todos los videos que tengo planeados para ustedes así que por favor estén muy pendientes a partir de mañana, yo creo que ya está el próximo video gracias por estar acá, gracias por tenerme paciencia por esperar un poquitico de pronto cuando a veces yo no pueda subir de pronto un video resulta que este mes de marzo fue completamente imposible subir un video como ven, no sé si noten un poquitico, tengo como todavía unos restos como de una gripa así que no es que me haya dado muy fuerte pero sí fue una gripa muy fastidiosa y aparte no fue creo que una, fueron como tres gripas durante marzo fue impresionante, desde el principio de marzo estuve así como un poco enfermo también acá en esta casa nos enfermamos, hubo una cirugía también de por medio y yo tuve que, pues no mía, pero yo tuve que estar ahí como de enfermero por decirlo así y pues cuando esas cosas pasan desafortunadamente uno no tiene cabeza para nada más a veces uno va al trabajo simplemente como por cumplir, suena feo pero es la verdad cuando este tipo de cosas pasan uno va, cumple su horario y lo más rápido para la casa a tener que hacer la función como de cuidar y de todo este tipo de cosas y aparte las gripas que me dio durante este mes, mes y medio pues prácticamente no me dejaron hacer nada fue imposible grabar, escasamente podía estudiar el clarinete y eso que para mí estudiar con gripa es un fastidio, le duele a uno la cabeza, le duele a uno todo el cuerpo pero pues bueno, nada había que hacerlo y ya, creo que ya me estoy sintiendo bien creo que ya estoy recuperado, estoy aquí para ustedes digamos que esas fueron como las razones, de hecho ni siquiera pude jugar voleibol para los que no sepan, estoy como tratando de volver al voleibol porque yo hace muchos años había entrenado y había jugado, digamos que bastante tiempo y pasaron muchos, muchos, muchos años sin jugar y ahorita estoy retomando y ni siquiera pude, durante todo el mes de marzo no pude ir a jugar vole, que es una de las cosas que más me gusta hacer también y pues nada, también quería agradecerles a ustedes por estar acá en este canal por seguir suscribiéndose a pesar que no veían como actividad en las últimas semanas así que para las personas nuevas que me están viendo que ese es el primer video que ven después de su suscripción muchísimas gracias por apoyar el canal, eso siempre es un apoyo yo no me fijo mucho en los números como ya saben pero pues nada, es un apoyo para lo que es el canal en sí eso quiere decir que sí les funciona, que sí quieren tener más videos y pues eso lo motiva a uno para seguir, para seguir grabando videos y para seguirles subiendo cosas y contenido a ustedes acá en este canal así que muchísimas gracias este fue como un pequeño video para decirles por qué no había subido más videos y también para decirles que a partir de mañana o bueno, no sé, no sé si el día que vean este video ya hay otro video en el canal no sé, pero de pronto mañana mismo ya hay otro video la idea es que empecemos con un video de clarinete ya mismo así que muchísimas gracias por ver este video, por apoyar el canal y nos vemos pronto, pronto, pronto en el próximo video yo soy Sebastián, para los que apenas me ven, bienvenidos al canal muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos en otro chao 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 Gracias por ver el video.